En el 2010 la presidenta, la Cristi, lanzó en Argentina un plan para que los estudiantes que estén cursando el secundario tengan netbooks con las cuales estudiar. Esto significa que podíamos jugar al contra en clase. Pero lo que poca gente sabe es que por ahí escondido había un juego. Un juego que estaba hecho por el gobierno, para concientizar sobre el tráfico de fauna en Argentina. Y lo tenemos acá, entonces lo vamos a abrir y el juego parece lucir como... Pija. El juego ni siquiera está en batalla completa ahora mismo. Pero bueno, lo voy a mandar a jugar. Bueno, este es el jueguito. Te mueves con las fechitas porque parece que no sabían usar el wasp. Y bueno, básicamente el juego es que sos un mono de mierda que junta banana y tiene que rescatar a los otros animalitos. ¿Qué? ¡Ni me caí! Y bueno, como pueden apreciar, el salto de este juego es más automático que la mierda. Lo que tenés que hacer es spamear espacio y salta solo. Y bueno, cuando llegamos acá, cambiamos de parte. Pero volvemos atrás y spameamos porque... Está mal hecho. Y bueno, hay que ir con sigilo porque te pueden culear exactamente así como me lo van a hacer. La concha de la lora. Me va a agarrar. ¡Qué colisiones de mierda la puta que lo parí! Y como se puede apreciar, acá hay monos que son los que hay que liberar, pero no tengo la llave todavía. Así que mejor me voy a la mierda. Grandes animaciones por parte de los desarrolladores. ¿Qué? Llevando a esta parte nos damos cuenta que el juego te hace regresar para que consigas una llave para que puedas avanzar. Por lo tanto, podemos deducir que es mejor que cualquier metroid en todo el universo. ¿Qué? Pero eso no me dio. Acá se puede ver más colisiones de mierda. Y ahora no puedo salir. ¿Qué pasó? No puedo salir. Definitivamente no puedo salir. Y acá tuve que reiniciar el juego porque es una porón. ¿Quieren saber lo que pasa cuando perdés todas las vidas? Esto no estaba planeado. Lo encierran al mono. Y muere. Y bueno, prepárense porque esto es lo que pasa cuando ganás. Prepárense, ¿eh? ¿Listos? Te aplauden. Y ganás. Y te dice felicitaciones. Y te manda a jugar de nuevo. No, en serio. ¿Qué juego de mierda? Un video porongas para un juego porongas. ¡Suscríbete al canal!